¿Qué es el estilo de la marca Yerbabuena? Prendas con accesorios grandes a crear su propio estilo. Para Yerbabuena es muy importante el estilo tropical, por eso cada 21 días vas a encontrar una propuesta totalmente diferente, enriquecida por color y estampación que podrás combinar como tú quieras. Cada 21 días vas a encontrar en nuestro viaje ropa exterior, ropa interior, ropa de playa y ropa deportiva. En Yerbabuena, en la línea de ropa exterior, vas a encontrar siempre siluetas amplias y fluidas, como vestidos, kimonos, faldas y enterizos. La línea de ropa interior siempre será el mejor complemento para que la combines con tu ropa exterior y armes tu propio look Yerbabuena. En la línea de ropa de playa, en Yerbabuena encontrarás el mundo tropical. Vestidos de baño, en siluetas como bikinis y enterizos, se complementan perfectamente con salidas de baño, pareos y vestidos. En la línea de ropa deportiva, te podrás acomodar con tu silueta preferida, sea muy ajustada o un poco más amplia. Recuerda que para Yerbabuena la combinación de color, de texturas y de estampación es muy importante, por eso cada 21 días encontrarás una propuesta totalmente diferente que tú te tienes que atrever a combinar como quieras. Bienvenidas a este mundo bojotropical, bienvenidas a Yerbabuena.